Cuando la cabeza de jefe, todo funciona bien en una ciudad. Cuando la cabeza está podrida, todo está podrido en una ciudad. Y eso es lo que hoy nos ha pasado. Aquí voy a trabajar muy duro como alcaldesa y lo estoy haciendo hoy como candidata, poniendo de mi parte, enfrentándome a todos estos politiqueros y corruptos, diciéndoles vamos a recuperar esa confianza para que cada uno de ustedes no tenga duda de mi trabajo como alcaldesa y de mi equipo de gobierno también. Volver a recuperar la confianza es fundamental. Cuando no hay confianza en quien lidera, la gente hace lo que le da la gana en una ciudad. Y eso es lo más importante que hoy tenemos que hacer. Recuperar la confianza para que podamos trabajar, para que podamos trabajar en una ciudad con más seguridad, con más orden, con más autoridad. La primera autoridad en una ciudad es el alcalde y yo voy a ser la primera autoridad como alcaldesa. Y no me temblora vos para combatir a los corruptos y tampoco para dar orden y autoridad en esta ciudad. Porque hay muchos que pueden venir aquí a hablar por primera vez fuerte, pero mientras nos robaban esta ciudad se quedaron fallados.